Te enseñé las mil maneras Para hacer el amor Tú no puedes olvidarme Tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma Donde estés te seguirá Y el recuerdo de mis besos De pasión te quemará Fuiste mía Tan solo mía Y eras una chiquilla nada más Que bien lucías Cuando venía De regreso del colegio De estudiar Yo no sé Cómo puedes pensar Que me vas a olvidar En un momento no más Porque sí Te enseñé las mil maneras Y todo lo que conoces Al hacer el amor Tú no puedes olvidarme Tú no puedes liberarte Tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma Donde quiera que tú vayas Donde estés te seguirá Y el recuerdo de mis besos Solo con tu pensamiento De pasión te quemará Te enseñé las mil maneras En hacer el amor Y no podrás olvidarme Te enseñé las mil maneras De mi amor Ahora sí Te gusta mi salsa Rico Suena Ricky Mía, 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 solo mía Eres prisionera de mi cuerpo Mía, mía, solo mía Pero que solo, que solo, que solo, que solo, que solo mía Mía, mía, solo mía Ven, devórame otra vez Mujer Mía, mía, solo mía Tu cuerpo en mi cuerpo Saciéndome Mía, 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 mía